Amaneció muy feliz Hoy no asistió a la clase de llorar por ti Y pasó la prueba de estar sin ti Su capción de la foto dice estoy muy feliz Y si le piden un tiempo ella dijera que sí Siempre dice que no pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero le falló Y su solución soy yo Siempre Siempre dice que no Pero hoy se nos dio Me dice que me quiere pero tiene novio Y no es que sea mala pero le falló Y su solución soy yo Siempre se niega pa' todo lo que le digo Pero hoy fue diferente desde que no vio testigo mala Ella no es mala pero hoy se fue conmigo Si le montó los cachos a su novio de castigo Se cansó el que lo engañara Ella era la buena y la que la maltrataba Nunca me lo dijo pero lo vi en su mirada Esos oídos que por un hombre lloraban Mientras él te vive peleando Yo te vivo cantando ¿Tú qué estás esperando? ¿Tú qué estás esperando? No es que sea mala pero le falló Yo te amo Y no es que sea mala pero le falló Yo soy su solución, soy yo Yo soy su solución, su tritonita Se pone rojita cuando le digo bonita Busco una amiga que la tape Porque soy su ex, su ruta de escape Tiene un novio que no vio ¿Quién se la llevó? Dicen que fui yo ¿Quién se la llevó? Huele a un perfume caro Y no huele a ti Porque no tienes como comprarlo Siempre dice que no Pero hoy se nos dio Me dice que me quiere Pero tiene novio Y no es que sea mala Pero huele pa' yo Y la traicionó Este es Sech Manuel Turizo Dímelo Florian Turizo Rica Music Sensei Sech Este es Sech Yo soy el Diver Rich Music La Industria AIM El Bloca Ice